Bueno señores, partidita contra Belona, a ver qué tal. Tengo un poco de miedo la verdad, porque no sé cuándo empiezo a ganar este matchup. ¡Dios, vaya azote, cabrón! Bueno, sabemos que se está subiendo el dos. ¡No, no, no, no! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡No, no, no, no! Casi, campeón. Joder, pensaba que iba a tirar a la Eji y ya. No sé si ha matado un dos, o sea, de un tres. Si no se ha subido la ulti... ¡Ah, coño, que ya tiene ulti, tú! Bueno, me pillo. Paso a arriesgar, paso a arriesgar, que este matcha es complicado. Vale, bien, le da algo de atrás. Si Belona juega bien, ¿nunca ganas? Eh... Permíteme... Se lo dude. Yo creo que llega un momento que ganas por cojones. Con poti de 3k y mi tuyo. No, lástima. Como te gusta, huevo, mi vida. Tengo pasiva, pasiva integrada ya. Vale, me piro. Creo que no me voy a subir el... Es que me lo tengo que subir. No debes hacerme el Breathplay o el Berserker, la verdad. Supongo que el Breathplay necesito, for sure, el Coulomb. Porque una Belona básicos... Un buen Kraken, no media vida, con 4 ítems. Es que eso es lo malo, tío. Que prácticamente nunca le voy a cascar un Kraken. A no ser que el tío me ulté encima. Que es muy probable el late para one-shotearme. Voy a ver si me da time. Sí, con el blink si me da time. ¿O no? Hostia, espérate. Importante, ¿no? Llevarme buffos y tal. Ojalá podré hacerme el Equinox, tío. Ojalá podré hacerme el Equinox, tío. Bájate dos tonitos. Yo, ojo, Pobus, muchas gracias. Mira que por eso le he 57, tío. Siempre duros, nunca indues. Vede, échame la bendición para que me suban el salario. Igual. Mira lo que se me queda, tío. Mira lo que se me queda, tío. No me espero de esa ulti agresiva, tío. ¿Cuánto dura, eh, eh, hola? A ver, a ver. Porque cuando yo cojo el puto meteorito este, la bola esa rara, tío. Dura menos uno. Pero cuando la ha cogido este tío, se ha dado siete paseos. Y ha vuelto. Y la ha pegado a la torre y la ha destuneado, tío. ¿Qué está pasando? ¿Esta puede ser la primera derrota? No creo, ¿no? Vale. Vale, no me saca muchísimo, pero... A ver, se ha hecho el Showns, que le da menos defensa. O sea, estos dos... O sea, estos... Estas peleas me rentan. Pues yo tengo el Bancroft. Porque me gusta pegarlo. Ya, cuando me viene con el uno, no. ¿Mi Solatium funciona con el dos de pose? Sí, pero no me va a hacer un mi Solatium. No sé qué voy a hacer en el game, la verdad. No sé si me vada. No sé si me vada. No sé si me meto el Kraken, si tira el dos. No. Ahí no. No sé si me meto el G здесь. Bueno, el Blume está viendo muy bien. Vale, bien Voy a pillar el... Voy a pillar el demonio ya Voy a pillar el divine después No sé si necesitaré toxic Tifong maybe Se ha curado full, tío Hola No me lo puedo creer, tío Bueno A pesar de haber muerto una vez No soy mal Ahí se, monchito Fatalis Bueno Me molestaría mucho Si se hace lo horrific Si no, pues a correr y ya Entra con el puto ojo, tío Ya empiezo a quitar bastante más Vale, bien Le gasto la exis A ver si le va a ir toda la ulti No, bueno No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Voy a blinquear fuera y ya está No me lo puedo creer 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 No se, esperaba el gulong Me jode mucho el 3 Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que tiene Ahora con el divine Voy a cuquearle mucho más Quiero este red for sure Bien Ahora le saco buena pasta Voy a hacerme el tifón aquí Ha sido un error hacerse esto En vez del exe del tirón Lo que hay Voy a hacerme el tifón Y de último no es hacerme una toxic Pero tampoco quiero que se la haga él Ya venimos Pua, como le quito, tío A ver si multe encima Quiero que multe encima Un forge F6 Esa es la tipia de aquí El F6, bro Vale, bien Buena kill Quería que multease encima Para tirar yo el crack en justo Y que el pavo no le diese tiempo A tirar el exe Pero me ha multeado como el culo Y me he dado cuenta De que ha sido una ulti de mierda Por eso no he multeado justo Creo que esto es trolear, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora Vale, bien Trolear, mis cosas Esto está más rojo Vale Pues vamos a por el tifón El pavo está haciendo críticos Bastante metardo La verdad Pues nada Anticrítico Aunque Uf, no sé Bueno Ya veremos Podría no hacerme Defensa De crítico Que Quedar Quites Quiled Quile 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 Quivo Quilo Qu門 Quile Quilo Quilo Quile Quilo Quile Quilo 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 Dio supongo que el tío tirará bitch en algún momento a mi uno no sé si guardármelo una pena haber fallado todas las putas habilidades del juego tío creo que prefiero más daño supongo que el ciclopea me puede venir del carajo pero bueno lo hemos matado así que me me compensa retrasar el game yo creo para mi último ítem yo creo que va a ser mejor que el suyo gracias al salagre o sea si tú no me hubieras dicho que el ciclopea está roto con pose no me lo hago aunque un isolación ahora que se ha pillado el fatalis no sería una locura más defensa bueno ahora tiene a egista que tiene la bitch vaya por dios una putada eso que no haya tirado nada bueno es lo que vale me pido a por bitch a por full bitch es que si no no le gano igualmente monchito o sea tengo que ir a básicos entre comillas porque si no no le gano no le voy a ganar habilidades más que nada porque me mata antes solo tengo que jugar un poco mejor y ya vale ah no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no me quiero hacer un puto Isolación, pero a lo mejor es la única manera de ganar un matchup de este calibre de basura, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 Me da a mí que sí, ¿eh, señores? Porque si no Me pilla todo el rato A ver, tiene a mí Fallen low, pero... Se ha pillado una Winger Bueno, pues a tomar por culo la Winger ¿Quién está listo para la Winger? Ha sido la compra, brother El puto Isolatio, no me lo puedo creer No, no voy a hacer Isolatio Me hago Isolatio, gano la partida Qué asco, tío También te digo que este pavo se compra una Winger no sé por qué ¡Dialo! No, no voy a hacer isolatio, no me lo puedo creer